Declaración de Hugo Espino Lucana del 14 de agosto del 2022. Ya en el año 2021, a inicios de la segunda vuelta, Nenil me pide que lo apoye en la campaña, con conocimiento de Jennifer Paredes y de Lilia Paredes, a lo que yo le mandaba fotos al WhatsApp de la señora Lilia de las actividades de campaña en mi distrito y en el centro de Lima. Entonces ella me decía que gracias por el apoyo. Luego de que Pedro Castillo gana las elecciones y ellos entran a Palacio de Gobierno, el día 8 de agosto me llama mi celular Jennifer y me dice que vaya a visitar la Palacio, pues su mamá tenía algo que decirme. Un nombre completo, por favor. Lilia Ulcida Paredes Navarro. ¿En su domicilio, señora? Rita, actualmente en Palacio de Gobierno. La investigación fiscal contra la presunta organización criminal que operaba en el Ministerio de Vivienda y Construcción ha llegado hasta la residencia presidencial de Palacio de Gobierno, colocando en una situación muy compleja a la primera dama, Lilia Paredes, sindicada por el Ministerio Público de ser la coordinadora de este supuesto grupo delictivo encabezado por el presidente de la República. Entonces, para yo hacer el primer procedimiento, que como ya tenemos todos los permisos para avanzar, ¿usted en su comité tiene quizás alguna mujer incluida? Declaración de Hugo Espino Lucana el 14 de agosto del 2022. Quiero agregar que en base a todo lo que ha ocurrido en todo este tiempo, a mi parecer, el dinero que se me dio para financiar el expediente de Chadín a través del señor David Paredes Navarro, provendría de la señora Lilia Paredes Navarro, por cuanto el señor David me mencionaba que lo del financiamiento lo vería con esa persona. Punto final, accedió a las declaraciones de los involucrados y los colaboradores eficaces en esta investigación, que apunta a los supuestos direccionamientos realizados para que el empresario Hugo Espino, el supuesto testaferro de la organización, se hiciera de contratos para ejecución de obras públicas y elaboración de expedientes técnicos en Cajamarca, Chachapoyas y Lima Provincias. En las menciones, la figura de la primera dama siempre recurrente. Declaración del colaborador eficaz 03, del 25 de julio del 2022. Pregunta 23, describa lo que le comentó el investigado José Nenil Medina referente a la licitación de la remodelación de un colegio en Cajatambo, Lima. Dijo, ¿qué es lo que había arreglado con Pedro Castillo por intermedio de su esposa Lilia y su cuñada Jennifer? Porque iban a poner de fachada la empresa de Espino, que creo era su enamorado de Jennifer. Me gustaría ayudar en los programas sociales. En nuestra religión nos enseñan a ayudar al prójimo. Y es lo que a mí me da la iniciativa de hacer algo, no por ellos. Y más que todo también, ¿de dónde procedo? Somos una familia pobre y humilde. Eso es lo que nos decía Lilia Paredes en julio del año pasado, a solo días de que su esposo juramentara como presidente de la República. Se mostraba como una mujer de campo, sencilla y profundamente religiosa. Lejos del rol que hoy le atribuye el Ministerio Público. Las supuestas coordinaciones de Lilia Paredes habrían facilitado que Hugo Espino se hiciera de las obras en Anguilla y Cajatambo y obtuviera también facilidades para elaborar expedientes técnicos de obras de saneamiento en Chachapoyas y en Chadín. Este último, el lugar del famoso video y cuyo expediente técnico fue financiado según Espino con los 70.000 soles que le depositó David Paredes Navarro, hermano de la primera dama, quien le habría referido que el dinero le pertenecía a ella. Declaración de Hugo Espino Lucana del 14 de agosto del 2022. Quiero agregar que en base a todo lo que ha ocurrido en todo este tiempo, a mi parecer el dinero que se me dio para financiar el expediente de Chadín a través del señor David Paredes Navarro, provendría de la señora Lilia Paredes Navarro, por cuanto el señor David me mencionaba que lo del financiamiento lo vería con esa persona. Pero ¿cómo se inició la relación entre la hoy primera dama y Hugo Espino? Según lo referido por Lilia Paredes a la Fiscalía, conoció al hoy empresario acogido a la confesión sincera antes de que su esposo llegara al poder. Declaración de Lilia Paredes, 8 de julio del 2022. ¿Puede precisar si conoce a la persona de Hugo Espino? Sí lo conozco, pues es un amigo desde enero de 2021. Paredes no dijo más, pero Espino en su declaración del 14 de agosto pasado, cuando ya estaba detenido, refirió varios detalles interesantes y hasta entonces desconocidos. Espino sostiene que en enero del 2021, a comienzos de la campaña electoral, el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, cobró 800 mil soles producto de un supuesto soborno por una licitación en ese distrito. Espino refiere que en retribución, Medina le dio 100 mil soles, de los cuales destinó 10 mil para financiar gastos de la campaña presidencial de Pedro Castillo. Y Lilia y Jennifer Paredes habrían sabido de esto. Declaración de Hugo Espino. Y en el año 2021, a inicios de la segunda vuelta, Nenil me pide que lo apoye en la campaña con conocimiento de Jennifer Paredes y de Lilia Paredes, a lo que yo le mandaba fotos al WhatsApp de la señora Lilia de las actividades de campaña en mi distrito y en el centro de Lima. Entonces, ella me decía que gracias por el apoyo. Hugo Espino visitó cinco veces Palacio de Gobierno. En su declaración, Lilia Paredes sostiene que ella nunca se reunió con él, simplemente autorizó sus ingresos. Declaración de Lilia Paredes, 8 de julio del 2022. Yo nunca me reuní con el señor Hugo Espino. Seguramente, como yo autoricé su ingreso, es que habrían puesto que la reunión fue conmigo. Sin embargo, Espino tiene una versión completamente distinta. Declaración de Hugo Espino Lucana del 14 de agosto del 2022. Luego que Pedro Castillo gana las elecciones y ellos entran a Palacio de Gobierno, el día 8 de agosto me llama mi celular Jennifer y me dice que vaya a visitarla a Palacio, pues su mamá tenía algo que decirme. Es ahí donde ingreso a Palacio y me recibe Jennifer. Yo voy por un tema también de curiosidad. Jennifer estaba con la señora Lilia en una oficina donde habían muebles y escritorio, invitándome un postre. En ese entonces, Jennifer me empieza a comentar que necesitaba un chip para su mamá, la señora Lilia, para que realice llamadas y la señora Lilia me indica que necesita el chip a nombre de otra persona porque tenía miedo que le estén chuponeando las llamadas y me piden que yo le consiga. No fueron los únicos encuentros. Declaración de Hugo Espino Lucana del 14 de agosto del 22. Posteriormente, una segunda visita se produce en el mes de septiembre, ingresando por desamparados con autorización de Lilia Paredes. También encuentro a esta señora y a Jennifer. Es en esta segunda visita en que me habla de la municipalidad de Chachapoyas. Ella me mencionó que este alcalde era amigo de su mamá Lilia y que ella le pidió a Jennifer apoyarlo al alcalde de Chachapoyas. Y tengo conocimiento que ese alcalde le enviaba presentes y recuerdos de Chachapoyas a la señora Lilia a Palacio de Gobierno. Seguidamente, visité Palacio de Gobierno por tercera vez en el mes de septiembre. Jennifer me llamó a mi celular y me pidió que vaya para ver las actas del proyecto del distrito de José Sabogal, el cual es un proyecto de saneamiento. Luego de ello, Jennifer Paredes me invitó a cenar con la señora Lilia y sus hijos, siendo que en esas fechas ya intentábamos iniciar una relación sentimental, permaneciendo en Palacio de Gobierno por un lapso de cinco horas aproximadamente. Cuando el señor Espino declara sin que se le pida prisión, reconoce que lo que dice la primera dama es cierto, que con ella no se reunió, que se reunió con Jennifer Paredes. Pero cambia el señor Espino cuando está detenido y cuando tiene en ciernes una prisión preventiva de tres años. Y ahí dice, ah, no, no, un momentito. Y yo sí me reuní y conversé con la primera dama. Porque una cosa es declarar sin riesgo a irte a prisión y otra cosa es declarar con el riesgo de que te imprimen de tu libertad y el de tu hermana que está embarazada. En su declaración ante el Ministerio Público, el ex subsecretario general del despacho presidencial, Ismael Mayuri Quispe, señaló que dentro de sus atribuciones, la primera dama no tiene la competencia de autorizar el ingreso de personas a la residencia presidencial. Declaración de Ismael Mayuri Quispe, 8 de agosto del 2022. Ella no tiene la facultad de autorizar el ingreso de personas a la residencia. La responsable de autorizar el ingreso es la mayor, Juliana Roncaya Marín, quien es la responsable de la residencia. Como se quiera, en lo declarado por Espino siempre está presente Lilia Paredes, como alguien que puede solucionar cualquier problema con las licitaciones. Lo dicho por el empresario coincide con lo que días antes, el 25 de julio, declaró el colaborador eficaz 03. Uno puede intuir de quién se trata. Declaración del colaborador eficaz 03, 25 de julio del 2022. Pregunta 23, describa qué le comentó el investigado José Nenil Medina referente a la licitación para remodelación de un colegio en Cajatambo. Dijo que eso lo había arreglado con Pedro Castillo por intermedio de su esposa Lilia y su cuñada Jennifer, porque iban a poner de fachada la empresa de Espino, que creo que era su enamorado de Jennifer, de casi 4 millones, y que ya le había salido, y que por el uso de su empresa de fachada le iba a dar el 2%, pero que sería a través de Lilia, que él le da la plata a ella y ella los hacía depositar a sus hermanos David y Walter para que no se vea involucrada. Si es el señor Pacheco quien lo dice, ¿qué prueba tiene para decir lo que dice? ¿O es simplemente el conjunto de datos, expresiones e informaciones que la Fiscalía quiere oír y que el señor Pacheco dice porque es algo que la Fiscalía quiere y necesita oír para poder armar su caso? La audiencia para determinar el impedimento de salida del país de la primera dama Lilia Párez será el próximo lunes 5 de septiembre. Una decisión judicial que puede ser bisagra en la trama de esta compleja investigación. La audiencia judicial que puede ser bisagra en la trama de esta compleja investigación.